¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente aquí en las instalaciones de Punches Audio en el estado de Zacatecas Esta vez les mostraremos el subwoofer de 12 pulgadas Divison el cual hemos tenido muy buenos resultados, ya hemos subido algunos videos y nos gustaría compartirles algunas características primero que nada vemos que tiene su hoja de de parámetros, muy bien especificados el cual son muy importantes para hacer la caja correcta vemos que como como toda buena marca tiene su garantía aquí tiene su hoja de garantía también por cualquier problema que tengamos también acaba de destacar que su empaque viene muy bien hecho viene muy seguro viene con su unicel el cual en envíos y trayectos largos de paratransporte es muy importante para no tener ningún detalle que arriesgue nuestra mercancía como nosotros que hacemos envíos a toda a toda la república a todo México es muy importante que nuestros paquetes estén muy muy bien protegidos aquí pasamos con lo que es el subwoofer aquí podemos ver que tiene una bobina de cobre de hilo de cobre podemos ver el anillo sujetador de los entradores tenemos tenemos una trencilla cocida bastante gruesa los terminales de push aquí sus soldaduras cubiertas con termofil este subwoofer viene marcado con 800 watts rms y 1600 máximos es de doble bobina de 4 ohms hemos visto algunos subwoofers este con estas características que vienen marcados con muchísimo más este potencia de rms ya sean las 1200 1500 he visto hasta 1500 rms en algunas otras marcas con estas características en cual también algunos de nuestros compañeros de la marca han hecho pruebas con DATS el cual nos arroja otras cifras cifras más más elevadas en lo que es cuestión de potencia cualquier duda que tengan sobre este producto estamos a la orden nuestro perfil edgarca de punchis gonzales nuestra página punchis audio recuerden hacemos envíos a toda la república mexicana contamos con toda la línea este es uno de los subwoofers que más nos agradó es la serie es la serie Strong espero les haya gustado este video sea de ayuda si tenían alguna duda que no nos va a contar él